hola amigos de youtube cómo están mi nombre es ana el espero que se encuentren bien muy agradecida de que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren ideas para decorar en navidad 2022 en este vídeo te muestro diferentes ideas de decoración para navidad por colores que puedes inspirarte a decorar tu casa en general partiendo de un color en específico esta es una de las opciones más utilizadas últimamente para decorar por temporadas así que espero y te gusten las propuestas que te traigo y que no dudes en inspirarte y escojas el que más te guste también les comparto una gran variedad de accesorios o elementos navideños con los cuales podrás decorar tu hogar en esta temporada navideña 2022 dale una oportunidad a todas estas opciones sobre cómo mejorar tu decoración de navidad con las que te aseguro que lograrás la mejor decoración navideña sin duda conseguir este tipo de decoraciones se puede lograr con la ayuda de muchos elementos los cuales veremos en este vídeo espero que todas las propuestas de navidad que les compartí en este vídeo hayan sido de tu agrado no dudes en compartir estas ideas de decoración en todas tus redes sociales o con familiares o amigos a las que creas que les pueda ser de mucha ayuda y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.